Este baile está caliente Son dos de la tierra que vence el desierto Torlón con mi cuna, desde que recuerdo Cuidado a siempre ciudades hermanas Que son los rengomes al lado de la NASA En el cerro de las noas Hay un Cristo que cuida mi raza por siempre El Gómez tan querido Una estrella brillante ilumina el camino Conseguimos el destino De las aves que llevan a un lerdo escondido Parque de Raimundo Y su nieve más buena y más rica del mundo Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey Lo twistar Oh, hey, oh, hey Lo twistar Canta la mano, levanta la otra Haciendo este paso que nunca se agota Vuelto y gozando en las tres ciudades Con caco marcana porque está con mami Somos de la tierra que vence el desierto Torreón fue mi cuna desde que recuerdo Vegado a siempre ciudades hermanas Que son las recomenzadas Los divos car Los divos car Todo es de la tierra que vence el desierto Torreón fue mi cuna desde que recuerdo Pegado a siempre ciudades hermanas Que son Lerdo y Gómez al lado de Renaza En el cerro de las Moas Hay un Cristo que cuida mi raza por siempre Y Gómez tan querido Una estrella brillante ilumina el camino Y seguimos el destino De las traves que llevan a un Lerdo escondido Parque de Raimundo Y se lleven más buena y más rica del mundo Oh, hey, oh, hey Los divorcian Oh, hey, oh, hey Los divorcian Los divorcian Los divorcian Los divorcian Gracias por ver el video.